Por su parte, el Ministerio de Turismo y el COE Nacional brindaron detalles sobre la reapertura de 40 playas en el país. Recordaron en qué medidas deberán cumplirse. La Ministra de Turismo, Rosy Prado, en conjunto con otras autoridades, anunciaron qué medidas ejecutarán una vez que desde este 5 de agosto 40 playas sean reabiertas. Tenemos 19 protocolos de bioseguridad aprobados por el COE Nacional. Pero ¿cuántas por provincias estarán disponibles? 13 en Esmeraldas, 8 en Manaví, 15 en Santa Elena, 12 en El Oro y 2 en El Guayas. Aunque el COE Nacional aprobó la reapertura de 40 playas en todo el país, dependerá de cada cantón establecer el inicio de las actividades turísticas en cada una de ellas. De acuerdo a la situación de cada una de sus localidades. Las autoridades recomiendan la apertura y cierre de playas de 10 de la mañana a 17 horas. Es decir, no podemos activar playas las 24 horas porque obviamente son planes pilotos. La capacidad hotelera operará al 100%. Habrán incentivos para los ecuatorianos como la deducción del impuesto a la renta en los gastos de turismo. Como lo hacemos ahora para educación, para alimentación, ahora el turismo también está incluido. Para controlar el distanciamiento social se implementará el sistema Distanciados, que cuenta con la megafonía instalada en las playas del país y un software que permite la medición del distanciamiento. En caso de que estas normas no sean respetadas, habrá desalojos. Se observa incumplimiento del distanciamiento social en este sector. Con todo ello, también Ecuador se prepara para el próximo feriado del 10 de agosto. Alcivia de Sonofre, Tese Televisión.